El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. San Agustín dijo, una ley injusta no es ley. Viendo una película muy interesante del año dos mil siete, este aforismo se cita y se menciona en la película The Great Devaters, que es dirigida y protagonizada por el hombre de Qualizer. ¿Cómo que se llama ese carajo? Ah, Denzel Washington. Denzel Washington. Lo amo. Y producida la película por Harpo Productions de Oprah Winfrey. Una película interesante que el final del debate es esas leyes de Jim Crow que existían en el sur de Estados Unidos. Si debían ser aceptarse y someterse a ellas en un debate colegial entre dos universidades, una del sur de Estados Unidos de negros y otra universidad del estado de California, aunque en la película aparece la Universidad de Harvard, que hizo a ese club de debates de esa universidad en la década del treinta un club imbatible. Y de allí salieron nombres importantísimos y muchas ideas y sentimientos que llevaron a la consecución de las libertades civiles por las cuales tantos los negros lucharon durante casi cien años, del ser ciudadanos iguales que los demás. Obvio, ellos como negros, luego de ser emancipados, estaban siendo víctimas de leyes injustas. Hago toda esta explicación porque si bien es cierto que la tragedia de Asua debe de movernos a exigirle a las autoridades orden, las autoridades no pueden ampararse en el desorden para buscar supuestamente resolver el desorden. Lo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía es atropellante, es vejatorio, es desordenado, es terrible. O sea, el Ministerio de Interior y Policía anda cerrando negocios por la ciudad porque frente a un colmado, en la acera, cinco tigres están parados bebiéndose una cerveza. Pero ¿qué correlación hay, el desorden de la acera, con que el colmado esté abierto y que ellos le hayan comprado ahí? Si en República Dominicana, hasta donde yo conozco, ninguna norma prohíbe pararte en una acera, dos tigres, cuatro, cinco, veinte y beber. Ayer entiendo yo que lo que debe de hacer la flamante Ministra de Interior y Policía que lo que ha montado con la tragedia de Asua es más una cortina de humo, una pantomima con estos operativos que buscando resolver un problema que, déjenme decirle algo, puede ser un problema en todos los sentidos, pero ni cerca está de lo que estaba pasando en Asua, en esta carretera y de que las autoridades, de forma indiferente, durante años no hicieron nada para poner orden en ese lugar. En vez de ir a aplicar lo que la ley establece y de que hay un régimen de consecuencia a los que violaban la ley, a los que se iban del lindero del límite donde ellos tenían que estar, ahora vienen aquí a la capital, a las ciudades grandes, hacerles la vida imposible y empujar a la quiebra a dueños de negocios que lo único que tratan es hacer, es cumplir con las expectativas de su negocio. Lo primero que deben de hacer antes de salir a montar el espectáculo, organicemos esto bien. Si van a prohibir beber en la calle, una maldita resolución, o una ley expresa que lo prohíba, una ley rápida, que lo prohíba. No hacer como hicieron el domingo, han hecho, ayer llama a un programa de radio, que cerraron 46 negocios. Con cuestiones tan absurdas que, si yo empiezo a listarlas aquí, usted se sorprendería. Y no es que uno se oponga a que en la República Dominicana, en los lugares donde se concentran negocios, la música esté a un nivel aceptable, la gente respete, los espacios públicos que son de todos. No, no es eso. Es la arbitrariedad con la que la autoridad sale a la calle a atropellar a dueños de negocios que ya le están pasando mal porque ni tan buena está la cosa. Para usted tenía un grupo de azaroso metiéndole presión por lo que no tiene que ver con usted. Y cerrándole su negocio por lo que no tiene que ver con usted. Porque que un grupo de personas compren cuatro cervezas y se sienten en un parque a bebérselas, no tiene que ver conmigo. Lo que tiene que haber es una normativa que diga, usted no le puede vender cerveza a personas y se van a quedar en ese parque bebiendo. Porque la ley es clara. Nadie es responsable de las acciones de otro. Entonces, tú los escuchas. No, cerramos cuarenta y seis negocios. Orgulloso. Orgulloso. No. No, ese no debe ser el mensaje. El mensaje debe de ser, y lo responsable por parte del Ministerio de Interior y Policía, es convocar a los dueños de negocio, hacerlos conscientes de las nuevas normativas y directrices que surgen de ese organismo, pero no salir a atropellar a empresarios, a gente que paga préstamos, que emplea personas y que paga malditos impuestos al Estado Dominicano. No es que el desorden siga, es que no atropellen. Porque ustedes no están buscando organizar el país. Ustedes lo que buscan es hacerle pensar a la gente que ustedes lo están organizando. Y como no hay capacidad fiscalizadora, ni hay capacidad para someter a control, persiguen a los más visibles, maltratan a los que se portan bien y atropellan a aquellos que no están violando la ley. Malditos abusadores. ¿Por qué no fueron oportunamente a cerrar ese negocio en la carretera que todos los sábados ocupaba el espacio público? ¿Por qué no se meten a villas agrícolas donde todos los domingos en la noche la avenida Moca entre la Obando y la calle 32 y la 28? Por ahí no puede vivir nadie. Ah, coño, ¿no tienen cojones para meterse con un grupo de delincuentes? O vayan y organizen la 42. O métanse a la ciénaga. O vayan a la nueva barquita que amanecen todos los malditos días con un bariquitén. No. Aquí en el centro de la ciudad donde están los negocios visibles a atropellar a gente que si bien puede estar cometiendo una violación, cerrarle un negocio por 15, una semana a una persona es un maldito abuso. De gente incompetente. Porque lo correcto sería que usted primero comunique lo que va a hacer, acuerde con el liderazgo y busque de la forma más beneficiosa para las partes poder resolver el problema. Pero no solamente eso. Aquí nada más la ley es para los negocios de entretenimiento. Aquí hay un montón de iglesias en la ciudad que crean desorden, que crean escándalo, que hacen bulla, que disrumpen la paz y le ocupan los parqueos a gente residenciale y no aparece una maldita autoridad que le ponga límite ni que le diga estos son los límites para usted porque usted también está sujeto a cumplir la ley. No lo hacen. Porque es vendernos la idea de que estamos mal solamente por un solo mal. Y cuando la ley se aplica de esa manera y cuando las leyes son injustas deben de ser desobedecidas. La autoridad no está para atropellar y mucho menos para salir los domingos, los lunes en la mañana. Le cerramos el negocio a 46 gente por diferentes violaciones. Y lo que hicieron el otro día que le apostaron 20 policías a un negocio que en el frente tiene un parque y entran a donde lo llevan el negocio a decirle que él no puede permitir que la gente se quede en ese parque. No, él no puede permitir que la gente se quede dentro de su negocio. Los que tienen que encargarse de los espacios públicos son la policía. Así no es que esto funciona. El circo, el espectáculo, porque quieren hacer pensar que lo que pasó en Asua no se va a volver a repetir. Lo que pasó en Asua se va a volver a repetir. ¿Sabe en dónde? En donde se da lo que pasa en la carretera de Asua y en todas las carreteras. Allá mismo. Se va a volver a repetir en esos lugares. No en el patio de una discoteca ni en el frente de un licorector. No, no va a pasar ahí. Aquí en Santo Domingo o en Santiago. No va a pasar ahí. Porque lo que quieren es exactamente eso. Montar un espectáculo, hacernos creer que están resolviendo un problema cuando lo que están es afectando a gente que lo que estés trabajando. Porque ahí está vendiendo alcohol. Si no quieren que lo consuman, coño, ilegalícenlo. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.